Muy bien, para participar en el foro de la tarea 1, muy importante ingresar acá al entorno de aprendizaje, bajas hasta el momento intermedio y aquí hay un espacio llamado foro de discusión unidad 1, tarea 1, componentes de la informática. Al entrar acá vas a encontrar tu grupo de participación, acá encuentras el número del grupo y la última participación y la persona que haya creado el foro. Para participar tú puedes hacer un clic acá donde dice desarrollo de la tarea. Observas en este espacio una información que es general sobre el desarrollo de la actividad y lo que debes hacer es responder a este foro dando acá un clic. Lo puedes hacer con solo hacer un clic acá y te va a llevar a una respuesta rápida o le activas la opción avanzada o le puedes dar un clic para abrir en la pestaña nueva. Y de esa manera pues se abre automáticamente de manera avanzada. Observa que ahí aparece para el asunto y los mensajes. Una vez que tengas tu aporte le das enviar al foro y observa aquí a tus compañeros cómo han participado. La realimentación de tu docente se dará en la medida en que participes del desarrollo de la actividad. Muy importante dejar estas evidencias ya que debes realizar un comentario que realimente de forma significativa la respuesta de al menos uno de tus compañeros. Muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.